Hola, buenas tardes, mi gente. Les traigo una nueva receta, espero que les guste. Se llama Pizza Casserole. Ok, miren, aquí están mis ingredientes, mi carne. Voy a sazonar mi carne. Y tengo que es pepperoni, la pasta, chile morrón, cebolla, ajo y la salsa. Y pepper. Ok, miren ya, aquí tengo calentando mi agua para la pasta. Ok, y se le pone un poquito de agua a la carne para que se pueda cocer mejor. Ok, voy a picar el ajo bien picadito. Ok, lo voy a poner a un lado. Ahora voy a picar un pedazo de cebolla porque todo esto le va a dar sabor a la carne. Picar el chile morrón. Lo corta, lo limpia, se limpia. Lo vamos a limpiar y luego lo vamos a cortar. Y todo esto se le va a ir a echar a la carne, que se va a guisar con la carne. Ahora voy a picar el chile morrón. Miren, ahora voy a echarle la mitad de... de pasta a la... a la cazuela. Ya estaba hirviendo. Pero ya no lo voy a estar para que se... se cosa. Echale un poquito más. Y se le echa su sal. Mi espagueti, mi sopa que digan, ya casi ya está lista. Miren, mi carne, mi carne molida, miren, ya casi se está cociendo para seguir... seguir a los siguientes pasos. Ok. Y ojalá que les guste también esta receta. Esta también me la... me la pidieron. Ya, mi carne ya está lista. Ahora le voy a echar... el ajo... la cebolla... para que se vaya... se vaya... guisando y le agarre... el sabor del ajo y de la cebolla. El cebo... la cebolla y el ajo es también a su gusto. Si les gusta más cebolla, pues le echa más cebolla o más ajo. Eso es a gusto de ustedes también. Yo le doy para que le dé el sabor a la carne y al espagueti. Miren, ya mi espagueti ya está listo, miren. A mi espagueti... Ay, perdón. La... la sopa. Ahora le voy a echar el chile morrón. Para que también se guise con la carne. Y voy a echarle... poquita pimienta. Ok. Poquita pimienta. Y ya se va a ir guisando. Ahora le voy a echar el... el tomate, el espagueti sa. Para que se vaya guisando con también el... la carne. Ahí, la espagueti sa, hay de diferentes sabores. Miren, yo lo revuelvo para que agarre de todos los sabores. Miren, este es de... de ajo, este es de queso. Y yo me gusta mezclarle para que agarre diferentes sabores. Que no sea del mismo. Voy a sacar el espagueti. Lo pueden sacar y lo pueden exprimir. A mi yo siempre le digo que es espagueti. Porque estoy acostumbrada a esa palabra espagueti. Pero miren. Voy a seguir sacando. Lo pueden sacar y exprimir ustedes. Pero yo de aquí mismo lo saco para que agarre poquito caldito de la... del agua. De la sopita. Y lo van echando. Miren como va quedando... la carne molida, miren. Con su salsa. Y ahora voy a ir echando el espagueti. El espagueti. Ay dios mio con el espagueti. Miren como va quedando. Y si ven que se les... esta muy reseca. Le pueden echar otro bote de espagueti sauce. Para que no... no les quede muy reseca. Porque esta se va a poner en una... en otra cazuela. Para meterse al horno. Y se va... se va... a... a coser mas en... en el horno. So, si ven que esta muy reseca. Le pueden echar mas espagueti sauce. Yo veo que esta muy bien la mia. So, si la voy a dejar. Y voy a seguir con los... con los otros pasos. Ahora... vamos a hacer... vamos a... poner... la sopa. en la... en el molde. Para ir formando... el platillo. Miren. Pueden usar la medida que ustedes quieran de molde. Puede ser mas chica. Pueden hacer poquito. depende al gusto de cada quien. Miren. Ahora... le voy a seguir el siguiente paso. Le voy a poner... los pepperonis. Y esto también. Si no les gusta el pepperoni. No le pueden agregar... pepperoni. Pero... es el que también... le da mas sabor... al... al platillo. vamos a agregarle... el... el queso. Y también puede ser... el queso que... que les guste a ustedes. No tiene que ser en mente... el queso que... Monterrey Jack. Pueden usar el queso... al gusto de ustedes también. Vamos a echarle... la segunda capa... al molde. Ahora... el... 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 el ponteo final... de nuevo... le vamos a poner... pepperoni. Toque... final... volvemos a echarle... queso. Ahora... lo voy a... a meter al horno... lo voy a tapar... y lo vamos a dejar... por unos... 20... o 25 minutos... en el horno. No es mucho tiempo... dejarlo en el horno... porque ya... todo... ya está... ya está... cocido... y lo ponemos... al... al horno... a 350... ok? Miren... ya la saqué del horno... miren... cómo... cómo está... miren... qué rico... miren... ya la saqué del horno... miren... y es... así... es... como está la... en la pizza casserole... ahora... nos vamos a servir... un poco... para... probarla... miren... ahora... con un pan de ajo... y... pueden acompañarla... con una ensalada... pero yo la voy a acompañar... con... vegetales... miren... miren... agregar más queso si gustan miren lo calientito que está como sale lo calientito de la de la sopa en la pizza casserole miren está deliciosa el pepperoni el queso le da más sabor miren el pan de ajo ok si les gusta que les guste mi receta está bien rica si les gusta háganla like, comment, subscribe y share bueno muchas gracias los quiero mucho y espero que les gusten mis recetas adiós